Este mes comenzarían las obras de reparación del lago del Parque Xochipilli, donde ya se concluyó el proyecto de intervención y se asignará de manera directa. Pero se espera que este mismo año pueda terminarse y comenzar el llenado con los 25,000 metros cúbicos que se requieren para poder abrirlo al público después de dos años de estar inhabilitado, explicó Marco Antonio Hernández Hernández, director de Obras Públicas en Celaya. Tenemos la geomembrana que va a ir en toda la base del vaso del lago. Tenemos sellado, algunos sellados en la parte de los taludes de mapostería. Tenemos las bombas, vamos a meter, son cinco o seis bombas, que vamos a meter para poder tener aireamiento y oxigenación del agua para evitar que se estanque. Para evitar que el agua se pudra, se pierde, empiece a los malos olores, o sea, esto es para que el agua se oxigena, tenga movimiento el agua y evitar ese tipo de situaciones. Y todo esto del Parque Xochipilli del lago va a ser una inversión aproximada de 2,400,000 metros. Como se recordará, en abril del año 2021, el lago del Parque Xochipilli comenzó a secarse por una filtración de agua en ranuras al fondo del estanque. Se decidió vaciarlo, aplicar sellador y bentonita. Después de un gasto superior a los 500,000 pesos, se reconoció que no funcionó y el lago volvió a secarse. De ahí que se tomó la determinación que Obras Públicas asumiría los trabajos de reparación. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.